¡Suscríbete al canal! 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 Caminando voy pensando, esto no tiene una razón Tengo que buscar a mis amigos para sentirme mucho mejor Sabes yo tengo muchos problemas, pero uno de ellos me va a matar Ya lo he pensado muchas veces, pero me vale y me da igual No debería hacerlo, no debería hacerlo No debería hacerlo, no debería hacerlo Cuando llego con mis amigos, ellos no me pueden ayudar Esta situación me está matando, pero igual no lo voy a dejar Sabes yo tengo muchos problemas, pero uno de ellos me va a matar Ya lo he pensado muchas veces, pero me vale y me da igual No debería hacerlo, no debería hacerlo No debería hacerlo, no debería hacerlo No debería hacerlo, no debería hacerlo 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 Era el culpable de mi corazón Y yo sigo aquí sin poder entenderte Nunca escuché bien Y yo sigo aquí sin poder entenderte Nunca escuché bien Y sé que yo lo entendí Ya que te diga mejor dejar las cosas así Yo lo sé, es difícil entender Toma tiempo volver a empezar Y yo sigo aquí sin poder entenderte Nunca escuché bien Y yo sigo aquí sin poder entenderte Nunca escuché bien Y yo sigo aquí sin poder entenderte Nunca escuché bien Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Es otro día que se va Es otro día nada más Son recuerdos que vivimos Asustados por el deslido, la desilusión Es otro día que se va Son solo horas, nada más Son recuerdos conocidos Son recuerdos conocidos Son solo sueños, son cosas sin sentido Solo es otro día que se va Solo es otro día que se va Tú no estás Solo es otro día que se va Tú no estás Recordar en estos momentos Las cosas que vivimos Nuestros sueños, nuestros sueños Nuestros sueños retribidos Ya son palabras de amor Yo no tengo tiempo Te quiero Tú no tengo complejos Y yo sigo aquí sin poder Es otro día que se va Solo es otro día que se va Solo es otro día que se va Tú no estás Solo es otro día que se va Si tú no estás Y tú no estás, y tú no estás, oh no 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 Y tú no estás, y tú no estás, oh no 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 Tocándole la radio, tocándole la radio Tocándole la radio, tocándole la radio, let's go Recuerda su amor, hay lo que, a la enfrente del high energy Es el fin, el fin de esta época, es el fin, el fin de esto Recuerda su a Jerry Lee, John Lennon, T-Rex y el Hall of Moon Es el fin, el fin de esta época, es el fin, el fin de esto Recuerda las tardes de tu habitación, escuchando discos en el radio Viviendo en un mundo que no puedes ver Es nuestro tiempo y lo quiero ya, antes que no te desaparezca Porque estos años, todo me suena igual Oh no Rock and roll en la radio, rock and roll en la radio Rock and roll en la radio, rock and roll en la radio, let's go Recuerda su a Jerry Lee, John Lennon, T-Rex y el Hall of Moon Es el fin, el fin de esta época, es el fin, el fin de esto Recuerda las tardes de tu habitación, escuchando discos en el radio Viviendo en un mundo que no puedes ver Es nuestro tiempo y lo quiero ya, antes que el rock desaparezca Porque estos años, todo me suena igual Oh no Rock and roll en la radio, rock and roll en la radio, rock and roll en la radio, let's go Oh no Yo no puedo entender, por qué mi vida está tan mal Nena lo he pensado, pero yo lo entiendo Ya lo he pensado, y estoy desesperado Te lo digo para que no me digas, te lo digo para que no me digas Toma pastillas para dormir Toma pastillas para dormir Toma pastillas para dormir Yo no puedo entender, por qué mi vida está tan mal Nena lo he pensado, pero yo lo entiendo Ya lo he pensado, y estoy desesperado Te lo digo para que no me digas, te lo digo para que no me digas Toma pastillas para dormir 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 Gracias. Gracias. Gracias.